Los astros de Houston confirmaron ayer que consiguieron al cerrador mexicano Roberto Osuna en un canje con los azulejos de Toronto. Osuna está suspendido 75 partidos por violencia doméstica, pero el castigo termina este domingo. Los barcelonistas Leo Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets. Se sometieron a primera hora de la mañana de hoy a las protocolares analíticas y pruebas físicas en las instalaciones del Barcelona en la ciudad esportiva Joan Gamper. Tras la vuelta de sus vacaciones, el Barça enfrenta esta noche a la Roma. El partido se va a jugar en Arlington, allá en Texas. Las imágenes de los futbolistas del Barcelona cuando pisaron la cancha por primera vez, impactados por el Jumbo Tron. La pantallota. La pantalla del estadio de los Dallas Cowboys en Arlington, el AT&T Stadium. Ahí quedan, ¿eh? Es impresionante esa pantalla. La habrás visto varias veces en Juegos de Americano. A nosotros nos ha tocado verla en partidos de fútbol y es impresionante. Cristiano ya entrena con la Juventus de Turín de Italia. Y hay consecuencias ya de este fichaje de Cristiano Ronaldo, el Pipita Higuaín, que de hecho coincidió ayer con Cristiano Ronaldo en las instalaciones de la Juve. Pues uno iba de entrada, el otro iba de salida porque Higuaín va para el Milan. Al mismo tiempo su hermano estaba reunido con Leonardo, el director deportivo del Milan, para cerrar su transferencia. El Real Madrid va a jugar contra el Manchester United en el Hard Rock Stadium en Miami, allá en Florida. El Real Madrid, la actividad de hoy contra el Manchester United, desde luego sin meter el pie a fondo en el acelerador. Y Darwin Quintero va a reemplazar a Zlatan en el partido de las estrellas porque resulta que no se puede jugar más de tres partidos a la semana. Y como Zlatan ya los jugó y hay que cuidar al grandote, entonces ponen a Darwin Quintero, exjugador de las Águilas de la América. Y hoy se juega la segunda fecha del torneo de Copa del Fútbol Mexicano en América a las 7 de la tarde. En Santa Úrsula recibe al Veracruz, Cafetaleros contra Atlético San Luis, Chivas recibe al Morelia y Santos Laguna estará en Pachuca. Jesús Bernal, el gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Saludos Beto, buena tarde para ti y para todos ahí en la mesa. Pues ya aquí faltan todavía algunas horas, poco más de cinco, para que arranque el partido entre Chivas y Monarcas Morelia. Ya estamos aquí en la explanada del estadio. Todavía no hay gente, evidentemente ni siquiera el estadio está abierto. Pero sí un equipo del Guadalajara que llega con dos derrotas en liga, tratando de remedirse un poquito ahora en la Copa. Lo advirtió Cardoso, guardará a sus jugadores estelares para el próximo domingo cuando visiten a Toluca y ha decidido jugar con suplentes el día de hoy. Por lo que veremos jugadores como Miguel Basulto, Mario de Luna, Miguel Ponce, Michael Pérez que fue expulsado en la fecha 1, Fernando Beltrán, Chuy Godínez, Miguel Jiménez, son los futbolistas que podremos ver esta noche. Con el tema también de que decidieron no concentrar. Por lo mismo, fue decisión del cuerpo técnico, tienen esta idea de no hastear o fastidiar a los jugadores con esta cuestión de tanta concentración. Y como visitan a Toluca el fin de semana, prefirieron que descansaran en su casa los futbolistas la noche de ayer, Beto. ¿Esto de no concentrarse, Jesús, es excepcional por tratarse de la unión o la cercanía entre partidos? ¿O crees que también vaya a ocurrir dentro del torneo de liga? No, me parece que es más por la cuestión de la cercanía de los juegos. Más sea que lo planean hacer en la liga hasta el momento, en ese sentido seguirá todo normal. Si mal no recuerdo, el único que lo ha hecho aquí en Guadalajara fue el Atlas en su momento con el Profe Cruz, que no concentraban ni siquiera en liga. Pero en el caso de las chivas me parece que no va por ahí, simplemente por la cercanía de los partidos para permitirle a los jugadores estar con su familia y evitar justamente el hartazgo del encierro. Esa es otra, Jesús, muchas gracias, buenas tardes, es otra aportación de Nacho Trelles, que poca gente comenta, las concentraciones las inventó Ignacio Trelles, porque hace muchos años, Héctor, quizá tú y yo nos acordemos más que Ciro, que es un chamaco todavía. Bueno, ya cuarenta y cinco años, digo tampoco. Cuarenta y cinco años, bueno, sí, ya no se cuece el primer hervor, pero tú y yo hemos visto más fútbol durante más tiempo. Hemos visto más agua pasar por los puentes. Exacto, exacto. Me llevas veinticinco, entonces. No, qué va, qué va. Los jugadores no se concentraban, iban de sus hogares del tálamo nupcial hacia el estadio y Nacho Trelles inventó las concentraciones para tener a los jugadores desde la noche anterior reunidos en un hotel para la charla táctica, para evitar que se desbalagaran y que estuviera el equipo junto desde la noche anterior para un partido. Sí, sí, sí. Luego se le escaparon en el Mundial de 70 algunos, ¿no? Él ya no era técnico, estaba ya Raúl Cárdenas. Y nuestro querido amigo Tetos. Dos jugadores, ¿no? Sí, sí, sí. Gabriel Núñez y el Tetos. Y los expulsaron del Mundial. Sí, don Nacho tiene muchas aportaciones para el fútbol en general. Él fíjate que trabajaba, ahora que cumple 102 años, trabajaba con los arqueros con balón de fútbol americano, Beto. Sí, sí. Son los votos tan extraños. Entonces yo me tocó verlo en entrenamientos así. Y muy raro, pues, involucró. Le gustaba mucho el básquetbol. A don Nacho le gusta mucho el básquetbol. Y aplicaba cosas de otros deportes al fútbol. Sí, correcto. Es un innovador para los tiempos de él, cómo aportó cosas al, digamos, en su tiempo al progreso del fútbol mexicano, que fue tan lento en aquella época, ¿no? Y que hoy sí se nota un avance del fútbol mexicano en relación al de hace 40 años, ¿no? Por supuesto. Sí, hay un avance del fútbol mexicano. Una figura extraordinaria, inconfundible. Un hombre que durante algunos momentos de su carrera también hacía algunas cosas antideportivas, como meterse a la cancha, interrumpir los partidos, enfriar a los rivales. Era un hielero de contiendas candentes en el fútbol mexicano. Y la policía tenía que llegar por él para llevárselo. Don Nacho se resistía, en fin. Pero a la par de esas actitudes y de esas conductas, ha sido un prohombre ético, profesional, íntegro, una extraordinaria persona que llega a estos 102 años, si acaso con un poquito del problema de la descalcificación, de la osteoporosis, y la andadera con la que se tiene que movilizar, con la ayuda de sus hijas que tanto lo aman. Pero bien de la cabeza. O sea, Don Nacho está en general bien a la hora de argumentar, de estructurar sus ideas. Y esto es una alegría para todos los que queremos tanto y admiramos a esta leyenda viviente del fútbol mexicano. Sí, sí, sí. Un hombre muy valioso en la historia del fútbol mexicano. Ya lo creo, 17 títulos en total, siete de ellos de liga. Don Nacho Trelles sopla 102 llamas de las velas el día de hoy. Pero fueron dos nada más, por lo que veo en la... Esta foto que nos mandó las trelles, sí. Sí, sí. Ahí está Don Nacho, esto fue ayer en Cuernavaca, esta foto es de ayer en Cuernavaca, Morelos, donde sopló el pastel, o las velas del pastel, de los 102 años, Don Ignacio Trelles Campos, paisano tuyo, nacido en Guadalajara, Jalisco. Sí, 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 Tapatío, como Don Guillermo Cañedo, también era de Jalisco, ¿no? Correcto. De una hacienda, pero sí era de Jalisco también. Sí tienen, ya casi no salen de estas personas en Jalisco. No, ya no. No sé por qué, pero ya casi... Don Nacho sí fue en su época un revolucionario del fútbol y armaba cada lío, ¿te acuerdas, no? Yo me acuerdo perfecto. Ya ves que cruzó todo el estadio de Puebla. Exactamente. Una América Puebla. Una América Puebla, un zafarrancho. Bueno, ese es Acatepec con Cañedo de directivo, con Trelles de entrenador, y con gente como Toño Roca, entre algunos otros. Raúl Cárdenas, Pedro Nájera. Imagínate nada más de los años hablando. Sí, hombre. Y luego fue al Toluca y trabajó muy bien con el papá de Don Valentín, con Don Nemesio. Ganó dos títulos con el Toluca, ¿te acuerdas? Sí, claro. Aquel Toluca de los sesentas, mediados de los sesentas. Muy buen equipo también. Y luego con Cruz Azul, tuvo el cierre de los setentas. Los últimos dos campeonatos largos, no largos, ya eran de liguillas, pero Don Nacho los ganó setenta y nueve, setenta y ocho, setenta y nueve y setenta y nueve. Esos dos títulos, creo que con Don Jorge Luis Becerril de presidente de la cooperativa, ahí ganaron esos dos campeonatos, con Don Nacho Trelles de técnico, ¿no? Claro, ese andar lento, esas respuestas irónicas. Esas anécdotas, ¿no? Que tenía una de las nupi pairs, ¿no? Que si iba a ir al mar el fin de semana, en la UDG. ¿Ah, qué pasó? Me voy a ir al mar este fin de semana y no voy a jugar, ¿está bien? Y luego el lunes, multa. ¿Pero por qué? Si yo le avisé, no, usted me avisó, no me pidió permiso. Exacto. Ya, Don Nacho, ¿no? Y otra también en el estadio, ¿no? Terminó un partido y lo que le pregunta Octavio Hernández en paz descanse también. ¿Qué nos puede decir del partido que acaba de terminar? Pues que ya terminó. No, pero díganos algo. No tengo nada que decir. Pero la constitución le permite, sí, pero no me obliga. O sea, siempre tenía respuestas ocurrentes. Hablando en parábolas a veces. Sí, sí, sí. Respuestas que parecían no decir nada y que lo decían todo. Y además, su figura representada con un personaje en una película famosa de Roberto Gómez Bolaños también. ¿Recordamos hoy en la mañana? Por supuesto, sí, Ramón Valdés en el chanfle. Chanfle, claro. Imagínate nada más, Ramón Valdés, de quien estamos hablando, ¿no? Sí, hombre, extraordinario. En fin. Qué maravilla, Don Nacho Trelles. Vamos a ir a Barranquilla, allá en Colombia, con Paulina García Robles. Pau, qué gusto saludarte. Adelante. Buenas tardes por allá. Hola, Beto, compañeros. Un gusto saludarlos. Lo bueno aquí en Barranquilla, con bastante calorcillo, como ha estado todos los días. Pero para platicarles un poco de lo que sucedió en la mañana en el Nado Sincronizado, donde Nuria Diosdado justamente dio otra medalla de oro para las sirenas mexicanas. Llevan paso perfecto. Esto lo hizo en el solo libre. Ella estaba muy movida y muy feliz por lo que había hecho, porque su abuelita falleció hace unos meses y, bueno, se lo dedicaba a ella. Ella ya no pensaba que iba a estar en el solo libre y el haberlo estado, bueno, lo hace todavía más significativo para ella. Incluso la canción que utilizó se llama Never Enough, que es esto de nunca es suficiente. Y dice que eso lo describe perfectamente a ella. Ella siempre va a querer más y va a ir por más. Perfecto. Pues una buena actuación de Nuria y la vamos a escuchar. Bien, estoy contenta, satisfecha. Lo nadé con el corazón. Intenté todo el tiempo sentir la rutina, sentir la música. La nadé con mucha emoción desde que inició y estoy muy satisfecha. La verdad, se te pasa rapidísimo. Quisiera que durara una eternidad el momento y cuando menos te lo esperas ya terminaste. Bueno, pues para empezar yo creí que me había despedido de hacer solo en los Juegos Centroamericanos de Veracruz. Entonces, el tener la oportunidad de volver a hacer un solo, quería que fuera una rutina que me llegara a mí en lo más profundo de mi corazón. Es la canción de la película del Gran Showman y es la música de Never Enough. Creo que me identifico mucho con todo lo que dice, que para mí nunca es suficiente. Lo que hago siempre quiero más. Soy una mujer que no se cansa de hacer más cosas y de querer más y sobre todo más éxitos. Entonces, me llena de esa música, en especial, bueno, a mi familia, a mi abuela que falleció hace muy poco. Ella me escogió la música, ella quiso que el traje fuera blanco. Entonces, es una rutina que de principio a fin todo significa algo para mí. Entonces, la medalla, bueno, me sabe a gloria total. Paulina, muchas gracias por la información. Algo contrario, Beto, gracias a ti. Seguimos con la cobertura desde Barranquilla, Colombia. Perfecto, Pau, muchas gracias. Buenas tardes. Uno podría pasar horas hablando de Donacho Trelles, solo para decir exactamente los títulos. Siete de liga, uno con el Marte, dos con el Zacatepec, dos con el Toluca, dos con el Cruz Azul. Además, un título de segunda división, cuatro de campeón de campeones, dos de Copa, dos de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol y un campeonato panamericano. Bueno, todo eso suma diecisiete títulos. A ver quién es el guapo que mejora esa marca en los próximos siglos, la marca de Donacho Trelles. Bueno, ya el Tuca lleva doce. Tuca lleva doce. Tuca lleva doce, ahí anda por ahí. Tuca lleva doce, sí es cierto. Él jugó en el Necaxa, jugó en los Vikingos de Chicago, en el América, en el Monterrey. Y el día que debutó con el Atlante, el Pulques León, el portero del Marte, lo fracturó accidentalmente. La Tibia y el Peroné en la portería sur del Parque Asturias ya ha desaparecido y ahí terminó la carrera. Fue el debut y despedida de Nacho Trelles con la camiseta del Atlante. Toda una leyenda del fútbol mexicano que está cumpliendo hoy, felizmente, 102 años. Fíjate que el caso de Nuria Diosdado, ahorita que estamos hablando de las medallas de oro que consiguió hoy, Beto, en noviembre de dos mil diez fue suspendida por la fina un año por Clembuterol. Y este fue un Clembuterol de lo más accidental posible. Su padre, que es médico, le recetó un medicamento que contiene Clembuterol para sacarla de un cuadro de estos gripales, garganta que no te deja respirar. Y su padre le suministró el medicamento y entonces, es doctor él, y le quitaron siete medallas de oro, seis medallas de oro que había ganado en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez. Seis oros le quitaron. Y la suspendieron un año. No se retiró de la actividad, siguió y ha estado ahí siempre entre las que participan en todos los torneos, siempre ganando medallas. Es una tapatía muy exitosa y que, qué pena, pues vivió un episodio muy duro y lo superó con creces y hoy este oro le debe saber a eso. Claro. Justamente a oro. Por supuesto. Sí, después de haber pasado por esa situación... Terrible, ¿no? Terrible. Terrible, terrible, porque el padre, desde luego, sin mala intención... Claro, siendo doctor, pues, le recetó esto. Le receta. Y hay medicamentos que contienen Clembuterol. No es el caso de la carne de los futbolistas que luego... Ya, ya, porque consumen carne y ya no los castigan ahora. Resulta que ya no es doping, ¿no? En la carne ya no es doping. Y se han dado muchos casos así. A ella sí la suspendieron, pobrecita. Un año. Llovió y en fútbol ya comentábamos lo que pasó con el equipo mexicano que ganó el oro en el fútbol femenil. Ya tuvimos aquí a Nelly Simón hablando del tema con la victoria sobre Costa Rica el día de ayer. Y hoy es la final varonil de fútbol. Venezuela se enfrenta a la selección de Colombia. Cada vez que Colombia ha tenido esa posibilidad de disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, siendo local, ha ganado la medalla de oro. Pero esta sería la tercera ocasión que ocurre una situación semejante y son los favoritos para este encuentro. En el presupuesto de medallas que hace la CONADE siempre, cuando viene un torneo de esto, siempre se calcula en qué deportes vas a ganar medallas y qué tipo de medallas. La de fútbol estaba presupuestada, fútbol varonil. Estaba presupuestada que se ganara una medalla. No se sabía si de oro, de plata o de bronce. Y fue un fracaso terrible lo del fútbol. Un fracaso total. Terrible, terrible. Y sabes, algo que ha criticado Beto y que yo, desde luego, secundo, es ese tema de no dar declaraciones de todos los futbolistas de la selección, ¿no? Solamente el guardameta. Lutero. Fue el único que dio la cara. Y sí, creo que es algo muy negativo. No solamente el resultado deportivo, pero bueno, a ver, ya ocurrió esto. Tienes ahora que hacerte responsable de tus actos, de tu desempeño. Si ya desde ahora los están solapando para que no den la cara, pues los están mal acostumbrando para una carrera profesional que tiene, entiendo, por delante momentos más importantes. El deporte es de eso, es de triunfos, es también de descalabros. De los descalabros es donde más puedes llegar a pender. Pero ese asunto de no hacerse responsables de lo que acaba de ocurrir me deja muy mal sabor de boca. Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este martes. Y es que tenía ESPN la toma fija, Héctor, a la salida de todos los jugadores mexicanos y todos iban pasando de largo porque habían decidido no hablar con la prensa y el único que se detuvo fue el portero. Yo creo que ahí la delegación mexicana o el técnico Chima Ruiz tenían que haber dado la orden de que hablaran con la prensa para comentar lo que había ocurrido en la cancha en ese empate contra Haití que fue el que desencadenó la eliminación del equipo mexicano. Y también los directivos ahí, Dennis Teclosa ahí, orgulloso, colgando medallas a las niñas, pero no explicó nunca lo de los jóvenes. Sí. O sea, él es el presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales. Yo creo que ahí tenía que haber dado una explicación más amplia de qué pasó. Me pareció ridículo que Lainez y compañía pasaran de largo, que no quisieran hablar porque... No asumieron su responsabilidad. Claro, la gente quería saber, creo que hay momentos también, en esos momentos hay que saber dar la cara y... Hacerte responsable. Hacerte responsable, son unos chavos que están empezando y ya con esos aires de divos reprobados, los jugadores de la Selección Mexicana de Fútbol de los Juegos Centroamericanos. Vamos a terminar con Rebeca Alanda. Adelante, Rebeca, gusto en saludarte. Hola Beto, te saludo con muchísimo gusto desde Los Cabos, donde ya comenzamos la tercera edición del Abierto Los Cabos. El día de ayer en la acción, el partido que destacó fue el de Taylor Fritz, el norteamericano, ante Zanasi Kokinakis, el australiano, un partido muy cerrado de 7-6, 7-6 que se llevó el norteamericano. Conocimos una cara nueva en el sueco Elías Imer que le ganó al campeón del 2016, Ivo Karlovich, en dos sets bastante sencillos. El día de hoy tenemos ya actividad de los favoritos, Sam Query estará en la cancha central enfrentándose al mexicano Lucas Gómez y después vendrá Feliciano López. Y ya a partir de mañana estaremos viendo a los sembrados del torneo, Juan Martín del Potro y Fabio Fonini. Así que cada vez se ponen mejor las cosas aquí desde el Abierto Los Cabos. De vuelta a ustedes en la mesa de Radio Fórmula. Gracias Rebeca, buenas tardes. Y terminamos con estos recordatorios, el partido entre Gómez y Query, mexicano y estadounidense, frente a frente, 6.55 de la tarde por ESPN, 3 en el Abierto de Los Cabos el día de hoy y en la International Champions Cup Manchester United contra Real Madrid a las 7 de la tarde del día de hoy, también martes en la pantalla de ESPN. Es un juego que tiene mucha amiga, siempre que dos pesos completos de este tamaño se enfrentan, hay que ver el partido, por más que sea pretemporada, por más que haya dicho lo que haya dicho el señor Mourinho, que cuando quiere puede ser un tipo muy ácido y hasta desagradable, no ha ganado su equipo en esta International Champions Cup y se enfrenta al Real Madrid, un sitio de donde no salió bien. Estamos llegando al final del programa, la emisión... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!